Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor De tabú De tabú de no ser nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe Quedan mañana Sin que nos importe Sin que nos importe Quedan mañana Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan